¿Dónde está hoy? Publicado en el año 2009, cinco años después, habría que ver dónde están hoy, 2024. Pero bueno, en esa época nos teletransportamos, hacemos un regreso al futuro, al pasado en este caso, y nos vamos al año 2009. Y Libertad Digital en este caso, y yo cojo ese enlace y os lo paso como se debe hacer cuando se habla de estas cosas, para que la gente pueda contrastar y comprobar que lo que estamos diciendo no es una paranoia nuestra, son informaciones que ya se han publicado y que os han olvidado o no interesan, a lo mejor, a mí sí. ¿Dónde está hoy la cúpula policial del 11M? Bien, la versión oficial del 11M, que se vendió a la opinión pública, es la, como he comentado, es que la masacre fue cometida por un grupo de terroristas, inexpertos y delincuentes comunes, la mayoría de los cuales estaban controlados por nuestros propios servicios de información. ¿Cómo es posible que esos criminales controlados pudieran cometer el atentado? Bueno, pues según la versión oficial, lo que se habría producido es una monumental negligencia de los responsables policiales a quienes esos terroristas habrían conseguido burlar. Sin embargo, el examen de los hechos revela que no solo nadie ha pedido cuentas a ningún responsable policial por estas supuestas negligencias de consecuencias sangrientas, sino que varios de los teóricos responsables de esa negligencia fueron ascendidos tras el 11M o pasaron a disfrutar de puestos bien remunerados en la empresa privada. He aquí los perfiles de algunos de los mandos policiales por cuyas manos pasaron las investigaciones del 11M y cuya obligación hubiera sido, de ser cierta la versión oficial, evitar una masacre como la que se produjo en Madrid en vísperas electorales. El director general de la policía, Agustín Díaz de Mera, ha sido diputado y dos veces senador en junio del año 1999. Accedió a la Alcaldía de Ávila, puesto que dejó en julio del año 2002 para ser nombrado director general de la policía, cargo que ocupaba el 11M. Protagonizó, si lo recordamos, un sonado incidente durante el juicio del 11M al sostener que existía un informe que detallaba las relaciones entre ETA y los terroristas islámicos y negarse en un principio a decir el nombre de su fuente, que luego resultó ser Enrique García Castaño, jefe de la UCAO durante el 11M. Después del 11M fue incluido por el Partido Popular en la lista de elecciones europeas del año 2004, siendo elegido eurodiputado, cargo que continúa desempeñando. Regreso al futuro, año 2009, recordemos. Subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado Moralera. Fue nombrado jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid en el año 1988, subjefe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en el año 1990 y subdirector general del Gabinete de Evaluación y Seguimiento del Plan Nacional sobre Drogas en el año 1994. Al llegar Mayor Oreja al Ministerio de Interior en 1996, es nombrado subdirector general operativo de la policía, puesto que ocupaba en el 11M. Bueno, como SGO, no sé exactamente qué significa, era el máximo responsable del operativo de Leganés el 3 de abril del año 2004, uno de los episodios más oscuros de la versión oficial de la masacre. Protagonizó también, junto con Santiago Cuadro Jaén, el episodio que dio origen a esa polémica entre el lagomado seco y el titadín, que tanta relevancia habría de tener en vísperas electorales y durante el desarrollo de una comisión de investigación del 11M. Bueno, pues después del 11M fue cesado en su puesto y en abril del año 2005 se incorporaba como apoderado a varias empresas del grupo inmobiliario DICO, que varios medios han puesto en relación con algunos imputados de la trama Gürtel. En concreto, Pedro Díaz Pintado ha ostentado cargos a partir de abril del año 2005 en Grupo DICO Servicios Inmobiliarios SA, Grupo DICO Obras y Construcciones SA, Grupo DICO Empresarial SL, Promodico SL, B2B Comercial SL, Servicios Informáticos CLMnet SL, Urba Hispania SL 6, Instalaciones y Montajes Eléctricos de Velasco SL 7, Desarrollos Urbanos de Majadahonda SL 8. Muy bien. Subdirector General del Gabinete Técnico, Gabriel Fuentes González. Este señor fue director del Gabinete de Evaluación y Seguimiento del Plan Nacional sobre Drogas antes de ser nombrado Comisario General de Información CGI por Juan Alberto Belloch en junio del año 1994. En el último gobierno de Felipe González, tras la victoria del Partido Popular en el 96, Mayor Oreja le cesa y decide apartarle de los puestos de responsabilidad en ese organigrama de la policía, nombrándole director del Gabinete de Evaluación y Seguimiento del Plan Nacional sobre Droga. Pero, tras la llegada de Ángel Aceves al Ministerio del Interior y el nombramiento de Agustín Díaz de Mera como director general de la policía, Díaz de Mera recupera a Gabriel Fuentes y le nombra subdirector general del Gabinete Técnico en octubre del año 2002, puesto que ocupaba ya, entonces, en el 11M. Ya le situamos. Bueno, después de todo esto, Gabriel Fuentes es uno de los pocos mandos que se mantuvo en su puesto tras el atentado, lógicamente, siendo cesado el 18 de lunes del año 2006, casi y dos años después. Pocos meses después, exactamente el 17 del 5 del año 2006, pasa a trabajar en una empresa, In situ Grupo Consultor SA. En enero del año 2009, es nombrado vicepresidente y consejero de la empresa Interligare, que se autodefine como una campaña europea de investigación y desarrollo de sistemas de información aplicados a la inteligencia militar, política y empresarial. Interligare organizó en septiembre del año 2009 en España el primer foro internacional de inteligencia. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concedió a esta empresa Interligare en diciembre del año 2009 una ayudita de 645.000 euros para financiación de proyectos en IMASD. Comisario General de Información Jesús de la Morez fue jefe de la sección en la Comisaría General de Policía Judicial y trabajó luego a las órdenes de Gabriel Fuentes en la Comisaría General de Información. Con la llegada del Partido Popular al poder en el año 96 y tras el cese de Gabriel Fuentes como CGI, sería General de... no sé lo que significa exactamente. Jesús de la Morena fue nombrado en sustitución suya. Al llegar el 11M continuaba desempeñando el cargo de Comisario General de Información. CGI, Comisario General de Información. En el juicio de la Casa de Campo declaró que la detención de cinco personas durante la jornada de reflexión del 13M, cuatro dos días después, cuatro de las cuales fueron puestas en libertad en las pocas semanas, fue la mejor decisión de nuestra vida, dice. Después del 11M fue cesado el 24 de mayo del año 2004 incorporándose al grupo Iberia como director de seguridad. Voy a leer uno más. Os dejaré el enlace, como ya os he puesto, para que veáis. Se supone que un grupo de, como titulen aquí, como de aficionados, ¿no? Han burlado a todos los cuerpos de seguridad del estado de este país. De aquí se premia la incompetencia. Porque mire, como decía Patrick, esto es una frase de él. No me la voy a apropiar. Aquí solo caben dos opciones. Una, lo sabías. Y si lo sabías, eres un puto traidor y lo tienes que pagar. Dos. No hay más. No lo sabías. Por lo tanto eres un inútil y lo tienes que pagar también. No hay opción C. O lo sabías o no lo sabías. Y esta gente parece que lo sabía. Parece. Yo no lo puedo asegurar, pero lo parece. Más que nada por las recompensas que se sirven luego. Cometete un fallo. Claro, es que las comparaciones aquí no se puede comparar con nada de nuestros mundos diarios. Nuestra vida diaria, quiere decir. En nuestro mundo no podemos hacer una comparación con esto. Pero en cualquier puesto de trabajo. Un error. Bueno, a lo mejor un error, ¿no? Pero el segundo, tampoco creo. Bueno, ni el primero es recompensado. A lo mejor es recompensado con una explicación. Eso puede ser una recompensa para que no te vuelva a suceder. Pero cuando hay vidas en juego, alguien lo tendría que pagar, ¿no? Bueno, Santiago Cuadro Jaén es el último que leo. Hombre de confianza de Juan Cotino. Era el número dos de la policía en Valencia antes de la llegada del Partido Popular al poder. Fue nombrado comisario general de seguridad ciudadana por mayor oreja en el 96, puesto que seguía desempeñando cuando sucedió el 11M. Bueno, protagonizó junto a Pedro Díaz Pintado el episodio que dio origen a la polémica entre esa goma dos eco y el titadín. El que fuera subdirector general operativo dice que Santiago Cuadro le comunicó a última hora de la mañana que el explosivo del 11M era titadín, con cordón detonante, mientras que Santiago Cuadro asegura que él dijo dinamita y no titadín. De Santiago Cuadro dependía la unidad de TEDAX, dirigida por Juan Jesús Sánchez Manzán. Después del 11M, él fue cesado y se le nombró vocal del consejero, del consejo, perdón, asesor de la policía. En el 26 del 6 del año 2007, tres años después ya, pocos días antes de quedar visto para sentencia este juicio del 11M, se incorporaba al grupo de negocios de edicciones y publicaciones SL, como adjunto al consejero delegado y apoderado, aunque cesaría en el cargo de apoderado el 4 del 6 del 2008. Ese es el que menos, por lo que veo, ¿no? Este es interesante, Enrique García Castaño, por supuesto, este sí le vamos a leer. Y luego hay más, ¿eh? Hay una retaila. Me estoy quedando sin voz, aparte. Bueno, de una forma u otra, Enrique García Castaño aparece relacionado con casi todos los episodios sonados que han jalonado la historia del Ministerio de Interior durante una democracia, de la democracia, dicen él. Actuó como infiltrado en los ambientes de extrema derecha para el ministro Rosón en tiempos de la UCD. Trabajó en la Brigada de Interior a las órdenes de Alberto Elías durante los primeros gobiernos de Felipe González, gran amigo del juez Garzón. Sufrió su primer ostracismo al estallar el escándalo del informe Veritas. Durante la época álgida del escándalo de los Gal, con Juan Alberto Bellot, de ministro, actuó como informante del Partido Popular en muchos aspectos relativos a las investigaciones. Antes de la llegada del Partido Popular al Poder, era inspector en la Comisaría General de Información. El ONCEM ocupaba el puesto de comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAO, una de las unidades de fontaneros de la policía, entre comillas. Este hombre fue cesado en su cargo al llegar José Antonio Alonso al Ministerio de Interior, pero Río Alcaba le recuperaría posteriormente y le reintegraría en su puesto. Cuenta con la orden al mérito del Plan Nacional sobre Droga. Es el único de los responsables policiales del 11M que continúa ocupando el mismo cargo que ocupaba en Tom. Estamos hablando del año 2009, repito. Recientemente su nombre volvió a saltar de nuevo a la palestra al destaparse las conversaciones del caso Faisán. García Castaño aparece en una de las conversaciones tranquilizando a uno de los supuestos implicados en el caso. No te preocupes que Baltasar es un amigo, le decía. Comisario jefe de los TEDAC, Juan Jesús Sánchez Manzano, es que estos merecen la pena leerlos. El jefe de los TEDAC. Estuvo en la Brigada Provincial de Información de Guipúzcoa y en la Comisaría de Alcalá de Henares. En el año 1996 se produjo su traslado a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Navarra y su ascenso a comisario. Al año siguiente le nombraron jefe de los servicios de la Unidad Central de Seguridad Privada y en el año 2002 ascendió a jefe de la Unidad Central del TEDAC y NBQ, puesto que ocupaba el día del 11M. Durante ese día, el 11M, la unidad que él dirigía no envió los restos de los trenes para que la policía científica los analizara, lo que ha motivado que hoy continuemos sin saber qué explosivo se utilizó para la masacre. En la actualidad se encuentra imputado por un presunto delito de manipulación de pruebas y falso testimonio a instancia de una de las asociaciones de víctimas del 11M. Fue uno de los pocos altos cargos que siguió en su puesto después del atentado. Solo sería cesado en diciembre del año 2006, después de que solicitara su relevo casi todos los sindicatos policiales lo pidieran. Tenemos lo que le pasó luego al jefe superior de la policía de Madrid, al jefe de la comisaría de Vallecas. Importante, vamos a hablar de la comisaría de Vallecas. Al llegar en CM dirigía a la comisaría donde aparecieron, 18 horas después de la masacre, ese famoso artefacto explosivo a partir del cual se reconstruyó toda la versión oficial. Bueno, y que es imposible que procediera de los trenes. Bueno, pues fue ascendido tras el 11 de marzo a jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, cargo que tuvo que abandonar tras el escándalo de la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular a raíz de una inexistente agresión al ministro Bono en una manifestación de víctimas del terrorismo. Fue condenado en primera instancia por aquella detención ilegal, aunque sorprendentemente la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió. Bueno, no es tan sorprendente, pero pasó. A pesar de reconocer que se habían rehecho las diligencias de investigación que condujeron a esas detenciones. Tenemos también lo que le pasó al jefe de la Brigada Provincial de la Policía Científica de Madrid, Miguel Ángel Santanosoria o el jefe de la Unidad Central de Información, por ejemplo, este es corto. Mariano Rayón. El 11M era el jefe de la Unidad Central de Información Exterior, a las órdenes de Jesús de la Morena. Después del 11M fue nombrado agregado de interior de la Embajada de España en Roma. Eduardo Blanco González, el comisario jefe de Alcalá de Henares. El último. Venga, solo queda este. El comisario jefe de Alcalá de Henares. El 11M era comisario, bueno, ya hemos dicho, allí y cuando se produjo el episodio del registro, de la famosa furgoneta Kangoo, repito, yo vivía en la calle, estaba la furgoneta, el gimnasio donde yo iba, enfrente, en la acera de enfrente estaba el gimnasio, un puente que cruza las vías y mi casa. Jamás se me va a olvidar de la cabeza de esas imágenes y del, voy a decir, miedo que pasamos cuando después del atentado y después de comprobar que todos nuestros amigos, familiares y allegados estaban bien, aunque alguno no fue así, recordemos que dos días después había unas elecciones en este país, no se habían cogido los terroristas y nosotros vivíamos al lado de donde se supone que habían encontrado su medio de transporte. Ese roll-roll que había en el ambiente de decir, oye, aquí nos conocemos todos los vecinos, uy, hay un vecino que es nuevo, uuuh. Por supuesto que no vinces a nadie por la calle con una mochila, porque luego la vida tenía que seguir y tenías que seguir cogiendo el tren. A nadie se le ocurría dejar, porque claro, evidentemente llevar una mochila es muy habitual, pero a nadie durante muchísimo tiempo se le ocurría dejar su mochila en el suelo. Cosa que era, pues bueno, te sientas en el tren o que te quitas la mochila y la casas en el asiento. Nadie, todo el mundo llevaba su mochila encima para que nadie sospechase de ti. Eso lo hemos vivido los que somos de Madrid y hemos vivido, cuando pasó todo esto en Alcalá de Nantes, hemos vivido esas sensaciones. Y mi cabeza, sin saber de todo esto, decía, ¿y se van a celebrar nuevas elecciones ahora? O sea, yo que estoy un poco acojonado, entre comillas. Que no sé que estos tipos pueden vivir aquí, pueden ser mi vecino o en la calle de enfrente. Pueden volver a pasar esto. Y vais a dejar que todo el mundo vaya a los colegios electorales a votar. ¿No vais a activar un estado de alarma? O un estado de excepción, me atrevo a decir. Mira, eso sería un motivo justificado a lo mejor para hacer un estado de excepción, si realmente no lo tienes controlado. Cuando lo tienes muy controlado, te puedes permitir el lujo de que el mismo día de las explosiones o prácticamente el mismo día se estén ya organizando concentraciones al día siguiente. Y dices, pero oye, perdona, que se supone que tenemos a unos tíos que acaban de volar cuatro trenes y matar a casi 200 personas y a dejar a 2.000 heridos, más todos los daños colaterales. Esto es lo peor que ha pasado en Europa. No sé si dicen que es el mayor atentado de Europa. Creo que es el segundo mayor en cuanto al número de víctimas. Había otro por ahí, pero no recuerdo cuál era. Pero bueno, para nosotros es el mayor. Perdón. Son cosas que en este país no deberíamos nunca olvidarlo. Y estas son las consecuencias cuando, ya por último, y pasó el siguiente tema, como he dicho antes, para remarcarlo. O lo sabías o no lo sabías. Cualquiera de estos puestos de responsabilidad. O lo sabes o no lo sabes. Si lo sabes, eres un puto traidor. Y debería hacerse aquí un, no sé, delitos de lesa humanidad, ¿no? Se dice. Un Nuremberg. Versión España. Si lo sabíais. Si no lo sabíais, eres unos putos inútiles y no sé qué cojones hacéis ascendiendo en vuestros puestos. Muchos de vosotros. Más información www.más información www.más información www.más información www.más información.com ¡Gracias!